El día empezó con un bam, bam, bam. Muchos lo escucharon. Pero solo alguien tuvo la suficiente curiosidad para ir a investigar. ¡Guau! ¡Qué construcción tan impresionante, ¿no, Jorge? Así es como se verá cuando la terminen. ¡Ah! ¡Mi sombrero! ¡Alguien, atrápelo, por favor! ¡Guau! Esas cajas parecían importantes. Tenían metal por fuera y un sabroso sándwich adentro. Había tanto equipo que ver que Jorge no perdería el tiempo en comer. La maquinaria bonita y ruidosa es más divertida. Ahí está ese ruido de nuevo porque hace ruido y se mueve mi construcción. Creo que la tierra bajo los cimientos se desplaza, pero no sé dónde ni por qué. Quiero un edificio seguro. Pararemos la construcción hasta encontrar el problema. ¿Jorge? ¡Jorge, baja de ahí! ¡No es lugar para jugar! ¡Ja, ja, 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 ja! Oiga, amigo, ¿es un mono? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y este es su gato? ¡No! ¡Pero sí la conozco! ¡Ay, qué fea gata! Creo que yo invito el almuerzo. Al día siguiente, el hombre del sombrero amarillo también estaba construyendo algo. ¡Buen día, Jorge! ¿Qué quieres desayunar? ¿Waffles o hot cakes? ¿Waffles o hot cakes tendrás? Lo siento, Jorge, pero no tenemos arándanos. Buscaremos algo más con qué comerlos. ¿O podrías ir a la tienda a comprar arándanos? Bien, Jorge, son 10 dólares. Así que ten... ¡Cuidado! Jorge se dio cuenta de que faltaba algo. No había bam, bam, bam. ¿Habrían terminado? Ya estaba el edificio. Los arándanos tenían que esperar. No estaba terminado. Pero no había nadie trabajando. Tal vez era el momento ideal para observar sin distraer a nadie. ¡Ah! ¿Con qué pagaría los arándanos? Ahora Jorge tendría que darle a brújula a arándanos por ayudarle. Para Honley, nada superaba ser un perro salchicha en un día soleado. Y eso era mucho más digno que ser un... ¡Hombre cansado y sudado! ¿Tan pronto regresó del maratón? ¿Y ganó un trofeo? ¿Lugar número 17? ¡Muchas felicidades! Con cuidado... ¡Ahora oprime el botón! Lo pondremos aquí, al lado de mi trofeo de la carrera de pasturas. Los trofeos te ayudan a no olvidar lo que has hecho porque tienes que limpiarlos Ese lo obtuve por trazar el mapa de la montaña del sombrero amarillo Algún día obtendrás un trofeo Un trofeo es una recompensa por hacer algo bien Tal vez por ser un mono bien portado Jorge pensó que eso era muy difícil Pero tal vez por otra cosa algún día ¡Ah! ¡Hola, Giorgio! ¡Giorgio! ¿Qué crees? Hoy no tendré quien me ayude en la cocina ¿Tú podrías? ¡Ya está! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Gracie! ¡Mi nuevo postre! ¡El helado ñoqui! ¡Para ti, Giorgio! ¡Considéralo la presea del mono servicial! ¡Mi agradecimiento por un trabajo bien hecho! Ese platón de helado era el primer trofeo de Jorge Un trofeo es una recompensa por hacer algo bien ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Charky! ¡Charky! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Quién habría hecho eso? Es cruel derretir la presea del mono servicial. ¡Giorgio! ¿Pero qué hiciste? ¡Dejaste tu helado ñoqui en el sol! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, tal vez pueda utilizarlo para algo. ¡Esta vez no lo dejes al sol! ¡Lo se derretirá! ¡Jorge ahora sabía que debía mantener su trofeo alejado del sol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Jorge! ¿Nos darías una probada de tu helado? ¡Ja, ja, ja! ¿Te divertiste ayudando a los pisgueti? El nervioso chef cocinó lo que creía eran sus hamburguesas y ardino. ¡Aquí están! Y espero de corazón que les gusten a todos. ¡Nunca había probado una hamburguesa sin carne! Creo que no son perfectas, Nettie. ¡Estoy acabado! ¡Finito! ¡Jamás! ¡Nunca jamás volveré a cocinar! ¡Jamás! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Creo que algo les pasó a las hamburguesas. Algo relacionado con un mono. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Su receta era perfecta! ¿Cómo podré probarlo? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Síganme! ¡Esta es la receta perfecta del chef! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Esa no es la receta, Jorge! ¡Ese es su plan para ampliar nuestra hortaliza! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Oh, Jorge! ¿Esta fue la receta que tú usaste? ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! ¡Lleva garbanzos molidos! ¡Oh! ¡Ah, ah! ¡Eso no se hace a mano! ¡Tomate partido! ¡Jorge ayudó a seguir la receta y hasta recordó algo que el chef había olvidado al hacerlas! ¡Oh, mujer! ¡Ah! ¿Qué será de mí si ya no soy chef? ¡Ah! ¡Todo lo que sé es cocinar! ¡Oh! ¡Netty! 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 ¡Vi los camiones de los bomberos! ¿Todo está bien? ¡Está más que bien! ¡Está deliciosa! ¿Qué está pasando aquí? ¡Jorge está diciendo que él hizo las otras hamburguesas, no tú! ¡Ah, Netty! ¿Entiendes lo que dice Giorgio? ¡No! Pero lo importante es que estas fueron hechas con tu receta. Oiga, chef, esta es la mejor hamburguesa vegetariana que he probado. ¡Un momento! ¿No habías dicho que jamás habías probado una? ¡Por eso! ¡Es la mejor que he probado! Disculpe, esto es suyo. Tiene su fotografía. ¡Mmm! ¡Qué bien huele su restaurante! ¡Ah! ¡Mis hamburguesas, Yardino! ¡Ah! ¡Estoy tan feliz que creo que voy a llorar! ¡Vaya! ¡Qué chef tan sensible! ¡Juaja! ¡Y bien! ¿Alguien va a querer otra hamburguesa, Yardino? ¡Sí! ¡Yardino! ¡Deliciosas! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No era perfecto. Aún. Su árbol tenía todo lo que tiene un árbol, incluyendo una paloma doméstica en su nuevo hogar. ¡Oh! ¡Cuánta tierra! ¿Por dónde entró? ¡Vaya! ¡Hay demasiada tierra! Dejé a Hodley a cargo, y cuando regresé, todo estaba lleno de tierra. Ojalá pudiera entender a este perro. Lo mismo digo de la paloma. Una paloma que lleva viviendo en nuestro balcón. ¿Una paloma gris con un marbete amarillo? Sí, ¿también la viste? ¡Es brújula! Creí que la había perdido. Y yo creí que la paloma estaría feliz en el balcón si tuviera un árbol donde... ¡Ay, no! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Si entendiéramos al perro, esto no hubiera sido una sorpresa. ¡Jorge! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso es un árbol? Jorge se sentía orgulloso. Teniendo la casa perfecta, el ave se quedaría para siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Brújula! ¡Qué gusto verte! Sí, brújula casi es un ave doméstica. Y no admite que no tiene buen sentido de orientación. ¡Ja, ja, ja! Jorge, el portero es amigo de la paloma. Vino a llevarse la casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la verdadera! ¡Oigan, amigos! ¡Miren quién regresó! ¿Ves? Ha vuelto a su hogar. ¡Oh! ¡Cucú, cucú! Es para que las aves posen y las dibujes. ¡Oh, oh! Está muy bien, Jorge. Pero a las aves les gustan los árboles de verdad. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Brújula! Mira, aquí hay un árbol de verdad. Escoge tu rama. ¡Oh, oh! Las palomas aún no sabían lo que era Jorge. Pero había hecho un buen árbol